¿Qué es la biodiversidad de la provincia de Jaén? A Jaén hay que venir a hablar de presente pero sobre todo de futuro. Hay que venir a hablar de cómo aprovechar esas oportunidades y esos recursos para generar oportunidades a nuestros jóvenes, para dar igualdad a las mujeres en el ámbito laboral, para ser capaces de romper esas brechas las que hoy todavía nos alejan de otros territorios como la brecha digital y sobre todo también para apostar y apoyar a nuestros emprendedores, a nuestra capacidad creativa y de innovación en la que esta tierra es un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!